Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista, llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba, válido hasta el 30 de junio, aplica condiciones y restricciones. El Gobierno Nacional ha dejado solo al Departamento de Arauca con la problemática de frontera, Comisión de Frontera de la Asamblea de Arauca radicará un documento. El Gobierno Nacional ha dejado solo al Departamento de Arauca en el apoyo para mitigar las necesidades de las personas de la nacionalidad venezolana que diariamente cruzan esta frontera. Como presidente de la Comisión de Frontera lo que hemos planteado es primero hacer un documento en conjunto con todos los diputados, de tal manera que permita reflejar verdaderamente la dificultad que tienen, no los departamentos de frontera, Arauca que es un departamento de frontera, pero que no tiene la misma problemática que todos. Y en eso hay que de cierta manera exigir los derechos que nos competen, sobre todo para mitigar la problemática con los hermanos venezolanos. Estos temas se han manejado por Cancillería, se hablan de recursos para poderlos atender, pero cuando vamos a la realidad observamos que departamentos como Norte de Santander reciben unos recursos grandes, de cierta manera, y nosotros prácticamente nos dejan en el limbo, nos dejan que con la problemática no tenemos los recursos, entonces eso lo hablábamos en la sesión. El diputado Carlos Hernández radicará un documento en el foro de la SAT que se realizará en la ciudad de Cúcuta. Propuse radicar un documento, ahorita que va a haber el foro con la Universidad de la SAT, en Norte de Santander, en Cúcuta, donde verdaderamente le demos a conocer y exijamos la reivindicación del gobierno nacional frente al departamento de Arauca. Entonces, esa es la idea, ir allá, exigir el tema de seguridad, evaluemos el tema de seguridad, no es el mismo problema que teníamos hace años, hoy en día hay vandalismo, hoy en día hay delincuencia organizada, no solamente es el tema del ELN, de la FARC, de la FARC que estamos hablando de los que están ahí como movimientos activos, pero también hay otra problemática que ha traído el departamento que hace tiempo no lo teníamos, y a raíz de eso decidimos en la plenaria que radicar un documento, hoy hemos tenido unos insumos importantes en el tema de ganadería, en el tema del contrabando, en el tema que tiene que ver con la productividad, en el tema de conectividad. El líder político afirmó que el departamento de Arauca necesita más vías para poder conectarse con el centro del país. Necesitamos vías, Arauca realmente, yo siempre lo he dicho, ojalá nos dieran la posibilidad al gobierno nacional de sacar nuestros insumos y realmente tendríamos cómo ser autosuficientes, pero mientras sigamos trabajando, la Arauca que es importante en eventos electorales y solamente cuando se habla de petróleo y suena por la problemática interna, pues difícilmente vamos a solucionar esta realidad por la que atravesamos. Entonces, vamos a eso, vamos a radicar ese documento, a exigirle por intermedio a una institución tan importante como la ESAC, para que el gobierno nacional entienda de una vez por todas que por favor se reivindique con Arauca. Las regalías deberían de devolvérselas a los departamentos productores para salir de la crisis económica. El tema de las regalías es importante, pero yo le soy sincero, hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Unidad Nacional de Hidrocarburos y hablamos del tema de darle reversa al tema de las regalías para que de cierta manera pudiéramos mitigar toda esta problemática. Y uno lo que entiende es que mientras haya un empoderamiento en el Congreso, difícilmente, Carlos, difícilmente van a permitir que departamentos que tienen procesos de productividad petrolera, pero que tenemos también la problemática social que eso trae, nos den los recursos para mitigar. Entonces, esto realmente no está fácil, el panorama es difícil, les soy sincero. Se habla en las campañas, tanto del doctor Duque como del mismo Petro, que van a, de cierta manera, devolverle parte de las regalías. Uno nos plantea que el 50%, pero inmediatamente la pregunta es, ¿ese 50% es que con los proyectos que tienen que venir del gobierno nacional o son las regalías donde teníamos nosotros como araucanos la libertad de decir dónde invertíamos? Ese es un cuestionamiento que uno se hace y es de las grandes preocupaciones que tiene. Prácticamente sería el mismo sofisma del famoso contrato plan. El presidente de la Comisión de Frontera de la Asamblea Departamental busca que la SAT intermedia ante el gobierno nacional sobre la problemática de frontera.